La compañía francesa IETULSAT firmó un memorándum de entendimiento con la Agencia Espacial Mexicana en beneficio de un desarrollo y crecimiento satelital mayor para nuestro país. El espíritu de este acuerdo que se firmó hoy es para tratar de transferir tecnología y know-how, tanto en proyectos, buscar maneras de a lo mejor fabricar, cómo ayudar a la Agencia Espacial Mexicana para con nuestro conocimiento de IETULSAT traer partes técnicas o cómo desarrollar a lo mejor algún tipo que se llama Jose Payload en los satélites próximos. Entonces la idea es que nosotros como IETULSAT podamos brindar una transferencia de conocimiento y tecnología y buscar maneras de colaborar para que la Agencia Espacial no solamente desarrolle temas teóricos pero también prácticos de infraestructura en el tema satelital en México. En el marco de la edición número 67 del Congreso Internacional de Astronáutica, el CEO de IETULSAT Américas mencionó la importancia de que un país como México debe apostarle a la industria espacial. Yo creo que definitivamente acá se puede empezar con proyectos pequeños y una vez que se valide que México puede desarrollar estos subsistemas para la industria espacial va a dar oportunidad para entonces las grandes fabricantes de satélites o de otros subsistemas espaciales puedan empezar a invertir y fabricar como lo hace hoy día la industria automotriz y otras industrias ¿por qué no hacerlo también con la industria espacial aquí en México? México tiene una gran calidad profesional, tiene la manera, los procesos, como decía ya en otras industrias, de invertir, entonces creo que están todas las condiciones para que México pueda desarrollar la industria espacial en México en colaboración con empresas como IETULSAT. Con información de Evangelina del Toro e imágenes de Eric Gómez y Enrique Rivera, enviados Notimex.